Angélica Valle y Chayanne se reencuentran y la reacción de él se hace viral y reconocible. Durante la gala de los premios Lo Nuestro 2024, celebrada el pasado jueves, 22 de febrero, se vivieron momentos destacados que captaron la atención del público fuera de la transmisión oficial. Angélica Valle fue una de las figuras que brilló con luz propia en este evento. La talentosa actriz y presentadora no solo demostró su habilidad para animar y dirigir la ceremonia, sino que también sorprendió a todos con su notable transformación física después de perder 20 kilos. En los ensayos del espectáculo, Angélica tuvo un encuentro especial con el reconocido cantante puertorriqueño Chayanne, quien expresó su sorpresa al verla y le brindó un cálido abrazo. Oh my God, no te reconocí, qué bonita sorpresa, dijo Chayanne emocionado. Durante su interacción, Chayanne elogió el trabajo de Angélica y reveló que sigue de cerca su carrera. Estás en la radio, estás haciendo un montón de cosas bonitas. El emotivo encuentro entre ambos artistas fue.